Bienvenidos a un nuevo video, adivinen donde andamos, andamos en Bellas Artes Pues ahora si nos venimos en la limusina naranja, ahorita vamos a ver la ofrenda hacia el Zócalo Ahorita vamos a ir para allá, pero miren, ahora si que un ratito me bajé de la poseída Ahorita vamos a ir de aquel lado hacia allá, entonces ahorita continuamos el video, camin fuera Y aquí andamos todavía, vamos a ir para allá hacia el Zócalo, ahorita continuamos el video Estamos aquí en la calle Morelos me parece, entonces ahorita vamos a ir hacia el Zócalo La ofrenda, la mega ofrenda, ah ya por fin encontré un bote porque, si vamos a ir ahorita a la calle de, estamos aquí en la de Morelos me parece Vamos a ir a la mega ofrenda de que está en el Zócalo, entonces ahorita continuamos el video Y ahorita traigo grabando el teléfono porque la cámara se me olvidó Ahora si que esto no lo tenía pensado venir hasta acá, pero pues bueno Pues se me olvidó la cámara, ahorita estamos grabando con el teléfono, pero pues es lo mismo Un poquito de baja calidad, pero pues bueno, entonces ahorita continuamos el video Pues ya vamos a llegar, corrección, es la calle Madero Ya la regué Pero bueno, estamos en la calle Madero Ahorita vamos a llegar al Zócalo, ya falta poquito Falta poquito, hay muchos negocios Si quieren hacer tapajes Joyería Aquí en el centro y a mis escuelas está la Torre Latino Entonces ahorita ya vamos para allá, ya vamos para allá Ahorita continuamos el video Y vamos a ir 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 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Recuerden que esto es arte de la aventura. Ahora sí que nos bajamos de la moto y pues hay que disfrutar de esto, de nuestras tradiciones mexicanas. Ahorita continuamos el video. Gracias. 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 Gracias.